170. El tema de hoy es la Tierra en el Universo. La Tierra en el Universo. Con lo que podríamos deducir del título, es que la Tierra es una parte muy, pero muy, pero muy pequeña en el Universo. ¿Sabían ustedes que la Tierra es como ver un grano de arena en la playa? Así es la Tierra más o menos con respecto al Universo. Igual el Sol es una de las estrellas más pequeñas y aún así es mucho más grande que nuestro planeta. ¿Qué manda? Una vez mi papá me puso un video de los planetas, cuando iban saliendo uno por uno, y daba un poquito de miedo porque cada vez iban creciendo, creciendo y creciendo. Y sacaban de primero la Luna, después sacaban la Tierra, y después el Sol, y después iba otro planeta más grande y así. Sí, Tiche. Algo así fue el video que me mandó Hillary la vez pasada también, que iba enseñando el tamaño de los planetas. ¿Y qué es estar expandiendo el Universo en estos momentos? A ver, pero imagínate si se sigue expandiendo la Tierra, cada vez se va a ver más pequeñita. Sí, unos dicen de que es una liga, que es como que si fuera una liga, y ahorita mismo el Universo se está, por así decirlo, retrayendo. Pero esos son como millones de años plus. Sí. Es que la materia es que se mantiene en constante cambio. La materia nunca está quieta, sino que siempre está cambiando. Muy bien. Te puedo decir, repito mi teoría. Solo empecemos, Saúl, y cuando ponga una pausa, me la decís, ¿sí? Ok. Muy bien. Va a comenzar a leer hoy, por favor, Britannis y Fuentes. El Universo es una enorme extensión de espacio, en el que se encuentra la materia y la energía existente. Esto incluye las galaxias, las estrellas, las nebulosas y los demás cuerpos celestes. La ciencia dedicada al estudio de los componentes del Universo es la astronomía. Excelente, Britannis. Muy bien. Vamos ahora a leer un poco acerca de lo que es el origen del Universo. Va a comenzar a leer Saúl. El origen del Universo. Desde sus inicios, los seres humanos han propuesto diversas teorías acerca del origen del Universo. Sin embargo, la más aceptada en la actualidad es la teoría del Bin-Ban, propuesta en 1931 por el sacerdote belga Georgi. No sé cómo se pronuncia ese dicho. Le maitré, le maitré, algo así. No sé cómo se pronuncia tampoco porque no hablo belga. Sí, la maitré, la maitré, la maestra. Gracias, Saúl. Muy bien. Siga, por favor, Ivana. Ivana. Propuesta, propuesta. Ahora sí, Chichera, es que hay mucho ruido. La teoría del Bin-Ban postula que hace aproximadamente 14 mil millones de años, la materia y la energía del Universo estaba concentrada en un punto muy pequeño del espacio, que debido a las altas precisiones y temperaturas, se expandió con gran fuerza en todas las direcciones. Toma de gas y polvo. Gracias, Ivana. Muy bien, siga, por favor. A ver quién tiene levantada su mano. Hillary. Dice, luego de la gran explosión, la materia fue reagrupándose y concentrándose en diferentes puntos del espacio, formando las galaxias, las estrellas y los demás cuerpos celestes. Desde entonces, el Universo continúa en expansión. La mayor evidencia de este fenómeno radica que las galaxias se están alejando unas de otras. A la gran, imagínense. Si ya de por sí estamos lejos y todavía se nos alejan más, ¿cuándo vamos a poder llegar a otra galaxia? Muy bien, gracias, Hillary. Entonces, niños, dice que la teoría del origen del Universo más aceptada es la del Bin, la del Big Bang, que dice que al inicio en el Universo toda la materia se mantenía agrupada, compacta, en un solo punto del Universo, y que eso ocasionó una gran explosión que hizo que toda la materia se expandiera por todo el Universo, y que todo ese polvo y gas que fue flotando por el espacio se fue juntando para ir formando lo que conocemos como estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes en un pequeño dibujo que tienen en esta misma página algunos de los pasos que ocurrieron para dar origen al Universo. Entonces, dice, en primer lugar, ocurre el Big Bang o gran explosión, dice, en el primer dibujo. Después, dice, a los cero segundos, dice, la materia y la energía están contenidas en algún punto del espacio. Después, en unas fracciones de segundo, surgen las primeras partículas subatómicas. Luego, al pasar un segundo después de la explosión, dice, se forman los primeros átomos y moléculas. Después, dice, entre un segundo y un millón de años, o sea, entre lo que pasó un segundo y un millón de años después de la explosión, se formó lo que serían las primeras estrellas del Universo. Luego, entre un millón de años después y tres mil millones de años después de la explosión, dice, se originan, ah no, perdón, se originan las galaxias, también estaba entre un segundo y un millón de años, ya me salté yo es, entre un millón y tres mil millones de años se forma el sistema solar y la Tierra. Y luego, entre tres millones de, tres mil millones de años y nueve mil millones de años, se sigue expandiendo el Universo hasta lo que hoy conocemos. Y dice que, en total, han pasado catorce mil millones de años desde el momento de la explosión hasta la actualidad. Eso es lo que se cree, la edad que se cree que tiene el Universo tal y como lo conocemos. Imagínense, catorce mil millones de años. Entonces, como dice acá, ya pudieron ver ustedes en el dibujito, cómo fue que se fue formando cada una de las partes del Universo y que el Sistema Solar y la Tierra de nosotros no tiene tantos años como el resto del Universo, ¿verdad? El Sistema Solar y la Tierra se formó, dice, entre un millón de años después de la explosión y tres mil millones de años después de la explosión. Solo para que se den una idea de la edad de nuestro planeta. Aunque viéndolo en millones de años, también es súper antiguo este planeta. ¿Sí? ¿Alguna duda, entonces, niños, con respecto a lo que sería el dibujito de cómo se fue dando el Big Bang en el Universo? ¿Niños? ¿No? Dice yo una pregunta. ¿Sí, Nayeli? No, que no me voy a preguntar, que me dolía mucho el estómago. Pero, entonces, solo por polvo y pedazos de piedras se empezaron a hacer las peñitas. Ajá, polvo, gas, ¿verdad? Y pedazos de roca. Porque, recordad que, se fueron uniendo. Los átomos de esos elementos, de esos compuestos, se fueron uniendo y se fueron uniendo hasta darle vida o darle paso a la formación de lo que fueron, primero, planetas, asteroides, ¿verdad? Luego se fueron formando estrellas. Cuando se fueron juntando las estrellas con los planetas, con los asteroides, se fueron formando los sistemas solares. Después, el junte de sistemas solares fue formando galaxias. Y después, el conjunto de galaxias formó lo que era el Universo Conocido. Y, Chir, yo tengo una pregunta. ¿Y, Lesslie? ¿Qué son nebulosas? ¿Qué son nebulosas? Ajá. Fíjate que las nebulosas, si mal no recuerdo, son como, hay como, hay como, te lo explico, como agrupaciones de, como de gas. Están hechas como de gas en el espacio, pero te lo voy a buscar bien, Lesslie, para darte bien la respuesta. Entonces, no sé cómo explicarte. Te voy a decir. Ahí está, mira, cabal. Es que necesitaba, región es la palabra que no me salía. Mira, dice, las nebulosas son regiones del medio interestelar, o sea, que están en el espacio y que están constituidas por gases. ¿Viste? O sea, si están formadas de gas, son pequeñas regiones o pequeños espacios que están en el espacio que están formados por gases. Sí. Ajá. O sea, están formadas nada más de puro gas, que dice que en su mayoría puede ser hidrógeno y hielo. Ajá. Te chate una pregunta. Sí, Nayeli. 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 ¿Son de colores? ¿Por qué son de color? ¿Cuáles, Nayeli? Nayeli. Las nebulosas. Ah, por, recuérdate que en todo el espacio hay rayos de los soles o de las estrellas que están brillando. Entonces eso es lo que se refleja, no es de que sean de colores, sino que se está reflejando la luz de las estrellas. Sí, sí, qué bonitas. Ajá. Sí, no es que tengan luz propia, sino que se está reflejando la luz de las estrellas, Nayeli. ¿Y qué? ¿Quién está ladrando? ¿Quién está ladrando? Tengo una pregunta. ¿Qué es las subatómicas? Partículas subatómicas son las partículas que conforman al átomo, los electrones, los neutrones y los protones. Gracias, Chico. ¿Está bien, Arianita? Muy bien. Entonces, niños, vamos a continuar ahora con el Sistema Solar. El Sistema Solar es donde nosotros estamos ubicados, ¿verdad? Nuestro sistema que está compuesto por el Sol, que es nuestra estrella principal. Nuestro planeta y otros ocho planetas más, y algunos planetas enanos, asteroides y satélites naturales de cada uno de estos planetas. Entonces, va a comenzar a leer, por favor, lo que sería el Sistema Solar, la señorita Ariana. El Sistema Solar es una pequeña proporción del universo y se encuentra ubicado en uno de los brazos de la Vía Láctea, llamado Brazo de Orión. Muy bien, Arianita. Siga, Juanmi, por favor. El Sistema Solar está conformado por el Sol y los planetas. Los demás cuerpos celestes colpitan a su alrededor. Excelente, muy bien. Ahora vamos a ver el dibujito, entonces, niños, de los principales cuerpos celestes que conforman nuestro Sistema Solar. Por supuesto que aquí no nos están colocando todos, pero como les digo, nos están colocando a los principales. El Sol es una estrella espectral de color amarillo con una temperatura que puede alcanzar hasta seis mil grados centígrados. Los centígrados, debido a su gran tamaño, ejerce una gran fuerza de atracción sobre otros cuerpos celestes del Sistema. Excelente, muchas gracias, Isabela. Debido a ese gran tamaño que tiene el Sol y a su fuerza de atracción, es que no deja que los planetas salgan de órbita, ¿sabías? ¿Por qué? Por eso es que los planetas giran alrededor del Sol, por esa atracción que él ejerce sobre la vida. Si no fuera porque el Sol existe, el planeta Tierra no tendría una órbita. Imagínense, andaría flotando por todo el planeta, por todo el espacio, perdón. Y ¿saben ustedes cómo se le llama a esos planetas que no tienen una órbita, que andan flotando por todo el espacio perdidos, que no pertenecen a un sistema solar? Se llaman planemos. Eso lo vi una vez en una documental de Historia. Sí, ahí explicaban que hay planetas que como no tienen una estrella, porque recuérdense que dice que las estrellas forman esa luz por combustión. O sea, aunque ustedes no lo crean, el Sol todo el día se mantiene haciendo explosión por la mezcla de compuestos que tienen. El hidrógeno y el helio lo que hacen es que van, al combinarse, forman explosiones. Y el Sol está compuesto mayormente de estos dos gases. Entonces, al hacer explosión, forman lo que nosotros vemos como luz solar. Pero si nosotros nos pudiéramos acercar al Sol, el Sol es como un cráter que todo el día se mantiene haciendo explosión. Por lo mismo de que al juntarse estos dos gases, causan una pequeña, bueno, una pequeña gran explosión, ¿verdad? Y como son un montón de explosiones al mismo tiempo, por eso es que el Sol todo el día se mantiene iluminado. Pero esos gases no son infinitos. Tarde o temprano esos gases de las estrellas se terminan. Entonces, cuando esos gases se terminan, la estrella se muere. Cuando la estrella muere, se transforma en un agujero negro. Entonces, cuando la estrella muere y se transforma en un agujero negro, muchos de los planetas que orbitaban alrededor de la estrella, como ya no existe esa gran fuerza de atracción, solo los más cercanos siguen en la órbita, porque aunque sea un agujero negro, todavía tiene algo de atracción, ¿verdad? Pero ya no tienen la misma atracción que tendría una estrella viva. Entonces, los planetas que están más alejados de la estrella, terminan por salirse de órbita y terminar flotando por todo el espacio perdidos. Por eso les decía que esos planetas perdidos que flotan por todo el espacio se les llama planemos. ¿Planemos o planemos? Planemos. ¿Cómo dices? ¿Con M? Planemos. Planemos. Ajá. Así se llaman los planetas que no tienen órbita, los que andan flotando por todo el espacio perdido. Ya sé. También sabían ustedes que dice que las estrellas, cuando son muy jóvenes, son de color rojo. Cuando ya son un poco adultas, son de color amarillo. Y ya cuando están al borde de la muerte, las estrellas se ponen como de color azul. Como blanquisco, entre blanquisco y azul. Entonces, el sol podemos deducir que no es una estrella tan joven, porque si se dan cuenta, el sol es como amarillo el de nosotros. No es rojo, rojo, rojo. Si fuera una estrella muy joven, sería de color rojo. ¿Qué manda? ¿Y hay una manera de que el sol se destruya? Sí, por eso te digo, cuando al sol se le acaben los gases que producen las explosiones solares, que son las que nos dan los rayos del sol, se va a transformar en un agujero negro. Entonces, la estrella queda totalmente muerta. Ya solo queda un agujero negro en el lugar donde estaba la estrella. Y todos los planetas, así como la Tierra, se van en el agujero negro. No, no los atrae a menos de que estén muy cerca. Por ejemplo, Mercurio podría atraerlo el sol si estuviera, si se convirtiera en un agujero negro. Los otros planetas quedarían orbitando eternamente alrededor del agujero negro, pero ya no podría haber vida en el planeta porque ya no habría quien le diera luz, luz solar. Sería de que ya la humanidad hubiera descubierto otro planeta donde se pudiera vivir, donde hubiera otro sol también, para poder sobrevivir toda la raza humana y todos los seres vivos que habitamos en este planeta, porque sin el sol, todos los planetas que quedaran alrededor se congelarían. Un día de estos les voy a traer un video que vi también de History Channel. Era bien interesante de los planetas más extraños y extravagantes de todo el universo que han sido descubiertos. ¿Sabían que hay un planeta que está tan cerca del sol, que dice que llueve fuego de tan cerca que está del sol? Y hay otro planeta que tiene una órbita que es como ovalada en lugar de ser circular y dice que cuando pasa cerca de su sol, de su estrella, toda el agua se evapora y todo el planeta está hirviendo, llueve helada y toda la cosa. Pero cuando está lejos de su estrella, se congela, vuelve a llover. O sea, es bien extraño ese planeta porque en algunas épocas del año de ese planeta está frío y en otras está sumamente caliente. ¿Qué manda? Teacher, yo vi una nación de gráficos más grande. ¿Qué está en el libro? No, ese no está en el libro. Ese lo vi yo en un documental, por eso les estaba diciendo que un día de estos se los voy a traer para que ustedes también lo vean. ¿Usted se diría a vivir en otro planeta, Teacher? Si existiera, la vi en otro planeta tal vez sí. Es que existen, hay como cuatro que son como gemelos de la Tierra que son como cuatro veces más grandes, que ya los han descubierto y ya han empezado a hacer sus, por así decirlo, sus planes o cómo sería si pudiéramos ir ahí y han incluso ya estimado cuántos millones o billones de dinero se gastaría para hacer sus viajes. Lo malo es que como utilizan más que todo la tecnología para hacer la guerra en lugar de desarrollar ese tipo de tecnologías para buscar más lugares para vivir, se gasta mucho del presupuesto en cosas malas en lugar de cosas buenas. Pero bueno, continuemos niños. Vamos a ver ahora niños lo que son los planetas interiores de nuestro sistema solar. Los planetas interiores son los que están más cerca del Sol. Los planetas interiores son Mercurio, que es el que está más cerca del Sol, Venus, la Tierra y Marte. Luego tenemos los planetas... Que son sólidos. ¿Cómo? Que son sólidos. Exacto, son planetas sólidos, o sea, planetas rojosos. Mientras que tenemos los planetas exteriores, que son planetas gaseosos. ¿Por qué? Porque están formados principalmente de gas. Esos planetas son Fúpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Con Plutón hay una gran discusión entre los científicos. ¿Por qué Plutón había sido clasificado como planeta hasta el año 2006? Cuando en el 2006 se dijo que por estudios recientes que le habían hecho a Plutón, se le iba a degradar como un planeta enano, ya que no tenía muchas de las características que tienen los planetas para ser considerados planetas, ¿verdad? ¿Qué malos con Plutón? Ajá, pero ¿saben? En el 2019, sí, en el 2019 mandaron una sonda espacial que pasó por Plutón y descubrió nuevas características que tenía Plutón. Entonces muchos de los científicos, muchos de los astrónomos, ¿verdad? decidieron volver a declarar a Plutón como un planeta, pero otros no. Entonces ahorita está en una constante discusión. No se sabe realmente si Plutón es un planeta o un planeta enano, porque algunos científicos dicen que sí, otros científicos. Y es grande. Plutón es pequeño. Lo que pasa es que comparte muchas de las características con los demás planetas, pero hay algunas características que le hacen falta. Y entonces algunos dicen que por esas características que le faltan, es que no se puede considerar como un planeta normal, sino como un planeta enano. Sin embargo, otros científicos afirman que Plutón debe ser considerado un planeta y punto, ¿verdad? Pero entonces esa es la discusión de que con Plutón aún no está bien definido, ni creo que se defina pronto, si es un planeta o es solamente un planeta enano. ¿Y usted qué cree? Yo siempre lo he considerado planeta. Yo igual, teacher. Yo planeta enano. Porque si se dan cuenta, entre los planetas enanos que nos mencionan acá en el libro, tenemos a Jaumea y Ceres también. Pero dense cuenta de la diferencia entre esos dos planetas enanos y Plutón. O sea, Plutón se parece más a un planeta que a un planeta enano. Los planetas enanos más parecen satélites, como la Luna. Pero estoy chill por si no saca la reunión. Muy bien. Bueno, niños, nos vamos a quedar ahí. Es que estaba muy interesante este tema. Me gusta muchísimo. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de este tema el día lunes. Mañana lamentablemente.